hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a aprender a diferenciar la flor hembra y la flor macho de la calabaza además cómo polinizarlas manualmente para mejorar nuestra producción polinizar manualmente las calabazas al igual que el resto de las plantas solamente se suele hacer en huertos urbanos donde hay falta de polinizadores en sitios cerrados o si vemos que nuestra producción es escasa o nula normalmente este paso no sería necesario en huertos donde tenemos bastante flor auxiliar y se acercan los polinizadores para que nosotros no tengamos normalmente que hacer estas labores lo ideal es plantar aromáticas y flores alrededor de nuestro huerto y usar lo menos posible insecticidas o pesticidas y de esta manera atraer polinizadores y restos de fauna auxiliar os dejo por aquí un vídeo de 10 flores imprescindibles en nuestro huerto ecológico el método de la polinización manual también es muy usado para obtener semillas de calabazas si tenemos más de una variedad sembrada en nuestra huerta y no queremos que se nos hibride queremos conseguir semilla pura este sistema es muy interesante pero para poder polinizar manualmente primero tenemos que distinguir las dos flores que tienen las calabazas esta que veis aquí con un tallito como si fuera un palito tan delgado y que no tienen ningún tipo de abultamiento sería la flor macho mirad aquí tenemos como los cuatro estadios que tienen la flor macho este veis que es un palito la flor está totalmente cerrada todavía no se ha abierto aquí tenemos bueno esta que ya os acabo de enseñar que está totalmente abierta dispuesta aquí tenemos una que ya está muriendo ya ha cumplido su función vale se está muriendo la flor y aquí tenemos una que ya ha perdido totalmente la flor y esta ya se ha caído también pues es que no serviría veis este tallito que queda aquí suelto se le ha caído la flor macho y esto ya no sirve para nada pero bueno no hace falta ni quitarlo y éstas se diferencian perfectamente de la flor hembra porque si os fijáis debajo de la flor hembra de la calabaza tiene como un abultamiento como si fuera el fruto que nos va a dar la calabaza dependiendo de la variedad el bulto será diferente y como veis la diferencia es notable aunque esto aún no es el fruto si no se ha polinizado se podría decir que es como el óvulo y al igual que en la flor macho tenemos diferentes estadios veis aquí todavía no ha abierto la flor es muy pequeñita pero ahí está con ese pequeño fruto que todavía no es fruto aquí tenemos otra que todavía no ha abierto la flor es muy pequeñita y ésta sin embargo ésta seguramente haya cuajado ya vale porque el fruto no se ha estropeado y la flor ya se ha muerto y esto empieza a crecer como veis esto que os estoy enseñando es igual para todo tipo y variedades de calabaza incluso para todo tipo de plantas que sean de la misma familia de las cucubitáceas veis por ejemplo el kiwano que ya tiene la misma forma esta sería la flor hembra y aquí muy diferente la flor macho incluso en la lufa otra variedad veis flor macho y aquí la flor hembra sabiendo esto aquí vemos un ejemplo de flor hembra que no ha llegado a cuajar seguramente porque no ha sido polinizada pero os dejo por aquí un vídeo de más razones por las que se estropean nuestros frutos de las calabazas y qué podemos hacer si esto de que los frutos no cuajen nos pasa solamente en alguna flor hembra o nos pasa sobre todo al principio no os preocupéis es normal todavía la planta se está desarrollando pero si vemos que es algo habitual y que no tenemos ningún fruto de calabaza podemos polinizarlas nosotros manualmente por cierto una vez que tenemos un fruto polinizado y la flor se está secando en climas húmedos como el mío es buena idea que si las vemos las quitemos manualmente para que no sea una fuente de hongos ni nos entren enfermedades a la planta como nos ha pasado por ejemplo en este fruto que veis aquí pero vamos a centrarnos en la polinización si os fijáis aquí tenemos una flor macho bueno tenemos dos preparadas abiertas totalmente antes de completar su círculo deseando polinizar alguna hembra sin embargo puede pasar que tengamos la flor hembra todavía cerrada y sin haber formado ni abierto la flor para ser polinizada como veis están a destiempo y sobre todo nos puede pasar si tenemos sólo una planta y no produce muchas flores para polinizar tenemos varios métodos el más conocido y más usado siempre es el de los bastoncillos de los oídos que para ello lo que hacemos es vamos a acercarnos a la flor macho y justo en el centro donde tiene esa especie de campanilla pasamos el algodón por todos lados y vamos viendo como el polen se nos pega al bastoncillo además siempre tenemos la posibilidad de coger varias flores machos y hacer el mismo proceso fijaros cómo queda el bastoncillo una vez que hemos recogido ahora lo que tenemos que hacer es buscar una flor hembra que esté bien preparada para recibir el polen como ya sabemos diferenciar las flores hembras como las del macho vemos que ésta tiene fruto la flor abierta así que la vamos a polinizar y hacemos esto mismo que hicimos con la flor macho en la flor hembra vamos pasando con nuestro bastoncillo alrededor de estas campanillas que veis en el centro de la flor así poco a poco dando un par de vueltas y perfecto nuestra calabaza ya está polinizada hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar la flor y mirar cómo está nuestro bastoncillo ya casi no tiene polen está todo ahí pegado así que esta flor tenemos polinizada mirar esta planta o que ya está empezando a abrirse imaginaros que está así cerrada del todo es que no encontró a ninguna que esté cerrada del todo esta sería una macho pero con las hembras también nos serviría vale cuando ya tienen empiezan a tener los pétalos amarillos esta ya estaría lista para dar su polen y la hembra para recibirlo esta técnica se utiliza sobre todo cuando queremos obtener semillas se dedican a la producción de semilla y es que esta flor al estar cerrada todavía no ha sido visitada por ningún polinizador que haya podido pues traer polen de otras variedades y mezclarlo consiguiendo o haciendo un híbrido en el caso de las hembras también nos interesa porque si la flor está cerrada pero está amarilla es posible que pongamos nosotros el polen que deseemos como no ha sido visitado por ningún polinizador pues no va a tener ningún problema de que se hibride veis en este caso abriríamos la flor macho a ver si puedo con una sola mano y ahí está el polen todo el polen que saquemos de aquí ahora mismo serviría para obtener una variedad pura de calabaza vale porque no ha sido visitada por ningún polinizador si por el contrario solamente tenemos flores macho como suele ser más habitual a lo mejor al principio y ninguna hembra preparada para recibir nuestro polen siempre podemos guardar el bastoncillo en papel de aluminio dentro de la nevera unos días si no tenemos o no queremos coger bastoncillos siempre podemos coger una flor macho vale que tengamos bien abierta le quitamos los pétalos con mucho cuidado de no esparcer el polen y dejamos lo del centro que como veis tiene la misma forma que un bastoncillo con esto iríamos a una flor hembra y haríamos pues el mismo proceso como si fuera un bastoncillo realmente la flor macho no tiene ninguna otra función así que cortarla no nos va a afectar para nada veis perfecto al igual que el caso de los bastoncillos si no tuviéramos ninguna flor hembra siempre podríamos guardarlas unos días en la nevera en unos días veremos como antes donde estaba la flor hembra de nuestra calabaza la flor empieza a secarse y el fruto a formarse entonces nuestra labor habrá sido un éxito gracias a esto podremos obtener grandes cosechas como esta calabaza que estoy deseando comerme y de hecho sacarle algunas semillas así que y mirar aquí tenemos otra que acabo de descubrir ahora bajo la maleza madre mía pedazo de calabazas que estamos teniendo listas en breve para consumir y para obtener semillas para el año que viene así que nada huertonianos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido para vuestros huertos huertos urbanos o incluso para obtener semillas puras de calabaza así que nada huertonianos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego